¡Hola dibujantes! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a estar dibujando a la segunda miembro del grupo Everglow. Digo la segunda porque ya dibujamos otra en mi canal. Les voy a dejar arriba la etiqueta para que la vayan a ver y también les voy a dejar el link abajo en la descripción de este vídeo. Esta imagen de Sihyeon, no sé si se pronuncia así el nombre, ustedes lo pueden corregir abajo en los comentarios. La saqué del último comeback de las fotos promocionales llamado Pirate. No estoy seguro si es que al día de hoy Everglow ha sacado un nuevo comeback. Si es así también corrijanlo en los comentarios para ir a escuchar la canción. Si no es así entonces cuéntenme qué es lo que ha pasado con el grupo porque este último comeback fue hace mucho tiempo y quiero saber qué está pasando porque se están demorando demasiado y es como para actualizarme en verdad. Y hablando de actualizar les voy a actualizar un poco en qué es lo que está mi canal últimamente. Para los más antiguos yo estoy concursando en un programa de la embajada de Corea en Chile y también estoy participando en un programa del Ministerio de Cultura de Corea en Corea. Uno se llama Key Influencer y el otro se llama Online Supporter y este es mi último mes participando. Luego ya veremos quiénes son los ganadores. Espero ser yo. Si no es así no importa, pero si es así nos vemos en Corea. Bueno, en fin. La cosa es que este es uno de los últimos vídeos para las misiones. Esta misión es para Key Influencer. Era una misión, ¿cómo decirlo? Una misión de temática libre y yo quise dibujar porque ustedes saben que es el único talento que tengo porque... No, mentira. Pero sí es el talento que me gusta mostrarle y quería mostrar en esta ocasión a este miembro de este grupo que también me gusta bastante. Y la verdad es que se siente un poco extraño que sea el último mes ya que pasamos cinco meses haciendo misiones, misiones semanales, perdón, misiones mensuales, misiones como alternativas u opcionales y ya me había acostumbrado un poco como a esa dinámica. Después va a ser un poco extraño hacer vídeos sin que alguien me diga, oye tienes que hacer un vídeo específico. Igual al final de este vídeo yo les voy a dejar la lista de reproducción donde están todas las misiones de Key Influencer que hice en este año para que la vayan a ver. Hice mucho contenido de Corea para los fanáticos de la cultura coreana, para los fanáticos del K-Pop. Si ustedes quieren saber más de las ciudades de Corea hice algunas guías de viaje también y muchas otras cosas más. Está bastante dinámico, dinámica la lista de reproducción para que ustedes la vayan a ver. Y me apoyen, por favor, apóyenme. También es una forma de llegar a más personas, de que mi canal crezca. Si bien ya casi somos tres mil personas, aún así es poquita gente. Me gustaría que fuéramos muchos más para poder disfrutar y compartir entre todos juntos y poder traerle más contenido. Yo sé que este último tiempo he traído muy poco contenido porque he estado en otras cosas pero ya nos pusimos las pilas o nos recargamos nuevamente y por eso estoy trayendo estos dibujos nuevamente porque la verdad es que tenía muchas ganas de dibujar hace mucho tiempo y había estado dejándolo de lado. Y tal vez esto no le interesa a nadie pero igual me gusta compartir con ustedes y que ustedes sepan también en qué estoy. Y así queda este dibujo. Espero que les haya gustado. Este no es un tutorial, solamente es una actualización de mi canal. Pero de todas formas si quieren hacer el mismo dibujo ustedes lo pueden ir pausando y copiando. Y si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita porque llegan todas las notificaciones de mis videos. Comenta que fue lo que más te gustó y regálame un like. Y vayan a ver también el otro video y vayan a ver la lista de reproducción que les voy a dejar aquí al final. Aquí, miren, miren. Aquí, aquí. Va a aparecer así. Espero que se haya notado que eso fue un chasquido. Y también les va a aparecer ese botoncito donde sale el logo de mi canal para que ustedes se suscriban. Lo quiero mucho, lo quiero de menos. Y nos vemos en el siguiente video.